¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de leyendas Pokémon Arceus y seguimos con las peticiones un tanto peculiares y que cuestan ya un poquito más de resolver. Bueno, en este vídeo os mostraré cómo resolver y completar la petición número 67 llamada El baile lunar de Clefairy. Bueno, existen varios requisitos. El primero de ellos para activar la misión es capturar un Clefairy. Estos los podéis encontrar en la Fuente de las Hadas, en esta zona, en la región de Ladera Corona. Eso sí, tenéis que venir por la noche. Es el primer requisito junto con capturar el Clefairy. Bueno, yo ya tenía alguno capturado, pero bueno, capturaremos uno. Son muy escurridizos, pero mucho, además. Bueno, una vez capturado el Clefairy, lo que tenéis que hacer es regresar a Villa Jubileo y una vez en la Villa, tenéis que regresar a la sede Galaxia, donde está el Profesor Lavender y allí es donde se activa la misión o petición, en este caso. Bueno, interaccionáis con la pizarra y aquí tenéis la petición número 67, el baile lunar de Clefairy. Bueno, el siguiente paso es que tenéis, bueno, tenéis que ir a la planta baja de la sede y hablar con un NPC que está aquí dentro, que es este ancianete, que se llama Plenio y aquí nos dará una pista más o menos de lo que se tiene que hacer y de lo que nos encontraremos, que veremos a los Clefairy marcándose un bailoteo cuando termine la misión. Bueno, una vez actualizada, de nuevo tenemos que regresar a la zona de la fuente de las hadas y ya de regreso a la de la corona tenemos que ir a la fuente de las hadas, pero hay otra condición indispensable para que podamos seguir con la misión y es que tenemos que estar en luna llena. Bueno, para ello, si no lo estáis, como es en mi caso ahora, lo que tenéis que hacer es descansar en el campamento hasta que sea luna llena. Bueno, una vez hayáis descansado, lo que tenéis que hacer es aseguraros de que hay luna llena, que lo veréis enseguida porque veréis la luna y todo grande en el horizonte. Tenemos que ir hasta la zona de misión. Bueno, os vuelvo a recordar que para que haya luna llena, si llegáis a la zona y no estáis en luna llena, lo mejor es que os quedéis en la misma zona y enseguida, bueno, vais descansando hasta que veáis la luna en el horizonte. Entonces es el momento de ir hasta la zona. Es el requisito más importante, aparte de encontrar a Clefairy para activar la misión. ¡Vamos! 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 Bueno, una vez estemos ya en la zona, claro, os lo muestro en el mapa, que sería esta de aquí, el punto exacto donde estaría el... Bueno, no sale un NPC, simplemente hay un punto donde interaccionar, que es este de aquí, ya pone examinar, presionáis la A y enseguida veréis la escena donde los Clefairy se marcarán en un buen bailoteo mirando la luna llena. Bueno, se marchan los cuatro primeros y el pobrecito, sencillo, el chiquitín, se queda ahí bien despistado, que él seguía lo suyo bailando. Y bueno, una vez termina la escena, podréis recoger también una piedra lunar, que veréis ahí a lo lejos, incluso nos hace un zoom hasta donde está. No os olvidéis de recogerla antes de volver a Villa Jubileo. Bueno, también tenéis aquí un Clefairy Alpha, por si os queréis enfrentar a él, yo ya lo he capturado antes. Y ahora sí, regresamos a Villa Jubileo, a ver a Plenio. Bueno, y una vez en la Villa, regresamos a la sede. Y bueno, una vez termine la charla con Plenio, nos dará la misión por completada. Y bueno, chicos, con esto completamos una petición más de este Leyendas Pokémon Arceus. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, o queréis algún vídeo en especial, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!